La empresa de ferrocarriles del Ecuador puso a disposición un nuevo producto turístico que busca potenciar los atractivos de la zona rural de la costa de Ecuador. Se trata de la ruta Tren del Cacao, que es un recorrido que los sábados y domingos cada 15 días sale desde la renovada y legendaria estación en la localidad de Durán hasta la hacienda La Danesa en Naranjito, en la provincia del Guayas. A decir de Ana García, gerenta de ferrocarriles del Ecuador, se busca dar a conocer al mundo más de la actividad que gira en torno a la producción del cacao y elaboración del chocolate, que es considerado uno de los mejores del planeta. Sí, la verdad que la idea surgió justo en torno a la cumbre del cacao, que tuvo lugar aquí en Guayaquil el mes pasado, y un poco la idea era de ligar el tren y la actividad turística con este producto tan internacional que tenemos, que es el cacao. Ustedes han visto que acá entre los emprendimientos también hay presentes muchas marcas de chocolate nacional y sí creemos que son dos productos que para el turismo internacional van a ayudar a posicionar a Guayaquil, también para el tema de cruceros como una actividad de un día, que podamos vincular el cacao, nuestro chocolate con el tren y con el turismo del Ecuador. Pero también se trata de una experiencia de todo un día en el que el turista puede convivir con la cultura de los pueblos montuvios de la costa ecuatoriana, luego de observar los parajes del litoral dominados por cultivos de arroz, caña de azúcar y banano. El tren ofrece un paseo de lujo a los turistas con todas las comodidades y se puede incluir también un paseo por helicóptero que ofrece por separado una empresa privada. Por los servicios que ofrece el tren del Ecuador, que el año pasado recibió a unos 150.000 pasajeros, ha sido galardonado por tres años consecutivos como el mejor tren de lujo de Sudamérica en los denominados Oscar del Turismo.